Enmarcada en el otoño literario, Mario Rodríguez hacía repaso a la historia de la fotografía en la Sierra de Aracena, recorrido por los archivos de la sierra para dar forma a esta charla, con la que conocer, entre otros, a los fotógrafos que realizaron dichas fotografías. La charla que vamos a dar esta tarde es un recorrido por la historia de la fotografía en la Sierra de Aracena. Bueno, he tenido acceso a quizá los archivos fotográficos más importantes que hay en la sierra, el de Encinasola, el de Zufre, el de Aroche, de Cortegana, de Fuenteridos, de Aracena, de Higuera de la Sierra, de Cortelazor, de Corte Concepción, yo creo que prácticamente todos los pueblos con los que he hablado me han dado acceso a sus archivos. A algunos todavía no me han pasado todo el material que yo quiero para poder trabajar con la fotografía. El trabajo ha consistido fundamentalmente en intentar fecharla, datar la fotografía, intentar hacer cronológicamente una evolución de las mismas, pero sobre todo también una investigación sobre quiénes fueron los fotógrafos que hicieron esa fotografía. Es curioso que mucha gente tiene fotografías antiguas y acaba guardándolas y le pone con una marca de agua, o lo que sea, el nombre suyo, el del coleccionista, cuando quizá lo importante era haber visto la fotografía por la parte de atrás donde suele venir el fotógrafo o la casa fotográfica que las editaba. Y eso de alguna forma nos daría mucho más conocimiento de cómo ha sido la evolución de esta fotografía. Desde 1865 tenemos fotografías de la sierra, o al menos de gente de la sierra. Es curioso que hay distintos acontecimientos, distintos hechos que van haciendo que los fotógrafos vengan a la sierra con intenciones diferentes, en algún caso con intenciones mineras, en otro caso con intenciones de ayuda a la construcción del ferrocarril, en otro caso con intención divulgativa de poder hacer fotografías y poder mostrarlas por ahí y posteriormente ya con fines más lucrativos en que los fotógrafos van por los pueblos y van haciendo fotografías por todos lados. Primeras fotos de la sierra que datan de 1865 y muchas sorpresas que se desvelaron en esta cita con la historia de la fotografía. Nos encontraremos con muchas sorpresas, como por ejemplo que quizá las primeras fotos de mujeres de la sierra son las primeras fotos de la sierra, o sea, las primeras fotos que se hacen a alguien de la sierra es a mujeres y no se hacen ni siquiera en la sierra, posiblemente se hicieran en Brasil. Así que curiosamente tenemos ahí un hecho interesante. Pero por otra parte, las primeras fotos hechas por algún fotógrafo de la sierra también fueron hechas por una mujer. O sea que es muy curioso como la mujer participa muy activamente de este proceso fotográfico y todo eso se va olvidando porque los nombres de los fotógrafos se olvidan y se anulan cuando alguien colecciona fotografías. Sería muy interesante que pudiéramos saber cómo entró la fotografía aquí, cómo se fue expandiendo, qué temas iba tratando, cómo se preocupaba por las personas, por los pueblos, por los paisajes o incluso por la sociedad de cada momento, de cada pueblo y de cada época. Eso es lo que he intentado hacer con este trabajo y es lo que pretendo mostrar en este adelanto que vamos a hacer hoy 20 de diciembre del 18 en la Biblioteca de Aracena. Con esta charla se despedía el otoño literario, tres meses y una cita semanal con la literatura que cerraba con el resultado de un trabajo de investigación periodística. Sí, con esta actividad termina el otoño literario, ya se cierra este ciclo de tres meses que empezó con la programación de verso adentro y que semanalmente ha ido teniendo una cita ineludible con la literatura. En este caso, el cierre no es un acto literario, aunque yo pienso que el periodismo, la investigación periodística, también es un campo literario. No podemos olvidar que creo que fue en 1948 el Premio Nobel de Literatura se le dio a Winston Churchill por haber hecho sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. Es algo inexplicable literariamente, no es una obra con valor importante, pero sí como valor de investigación, de reportajes y de documentos. Así que creo que este es un cierre no literario o con una literatura diferente a este otoño literario que hemos tenido en Aracena. El estudio de la historia de las fotografías que vamos a mostrar aquí abarca solamente una primera parte, una primera etapa que se inicia en 1865 con esa primera fotografía de personas de la sierra a las que hemos tenido acceso, no conocemos ninguna otras anteriores, y termina justamente en 1930. ¿Por qué? Pues porque es tal cantidad de material la que hay que intentar abarcar toda la historia completa sería imposible o larguísimo. Para evitar eso, estoy haciendo como tres partes. Una primera que va a llegar hasta 1930, desde 1865 hasta 1930. Una segunda parte que abarcará posiblemente desde el 31 hasta principios de los 50, hasta los 40 abarcará lo que es la República, la Guerra Civil y la posguerra. Y otra etapa que abarcará desde los años 50 hasta los años 70. El momento en que se empieza a expandir y empieza a acogerse el turismo como mayor fuente de ingreso en la sierra. Eso supone una especie de boom revolucionario en la fotografía en toda la comarca y creo que merece ser estudiado. En 1970 posiblemente termine el trabajo, porque a partir de ahí son tantas las personas que tienen fotografías, tanto los fotógrafos que han hecho fotografías por aquí, por la sierra, y ahora mismo sería imposible intentar organizar eso y crear un archivo que nos pudiese decir cómo ha evolucionado o cómo no. Así que este trabajo tiene tres partes y la que contamos hoy es solamente la primera. Otoño literario, que cierra con buen balance. Genial, larguísimo y magnífico. Yo creo que ha sido un cúmulo de gente muy interesante los que han pasado por Aracena. La gente que ha venido desde Verso Adentro, que fue una acogida a un montón de escritores de distintas nacionalidades. Y cómo después hemos ido haciendo un pequeño salpicón de escritores que iban mostrando muy diversas literaturas. Y no todos serranos, no todos andaluces, no todos de la zona, han venido de distintos sitios de nuestra geografía española y nos han ido dejando marcas de cómo se ven las cosas, cómo se estudian las cosas, incluso cómo nos ven a nosotros desde fuera en algunos de los casos que han venido aquí. Para mí ha sido una cosa enriquecedora. No sé si podremos repetirla o no podremos repetirla. Y si la repetimos posiblemente sea con la misma intensidad o con algo menos intensidad o de otra forma diferente. No sé, porque el futuro está en el aire.